La Utría es una maravilla, tiene muchas cosas por descubrir, por conocer, por explorar, por eso decimos que Utría es la bella. El sistema de energía solar hoy en día nos ha servido mucho. Anteriormente, ¿qué hacíamos? El pescado lo teníamos que ahumar todo. Fue un poquito de combustible, una mecha y lo prendíamos, le decíamos las lámparas caseras. Las comidas como las verduras, entre otras cosas, se tenía que comprar cosas pocas para no mantener cantidad, para que no se nos dañara. Hoy en día, nosotros podemos decir que estamos ofreciendo un ecoturismo. Es un apoyo para nuestras comunidades locales, se den de cuenta y los que nos visiten, que también se puede hacer una energía limpia, sin contaminación, al medio ambiente. Utría es un lugar que transforma a las personas. Aquí usted puede encontrar desde selva a humedad tropical, puede encontrar manglares, puede encontrar corales. Tenemos un rayito de 270 especies de aves, tenemos de los pelinos, tenemos muchas especies. Tenemos un sendero que se llama Cocalito, pueden hacer calla, avistamiento de ballena, tomar el sol, caminar, conectarse con la naturaleza. Este programa fue muy interesante, porque curvió no solo la parte turística, sino también la parte humana, nosotros como parque. Hoy quiero invitar a todas aquellas personas que estén en el último rincón de Colombia, vengan a Utría para que conozcan una propuesta diferente, conozcan a Utría hoy con unos estándares de calidad medioambiental bastante bonitos. Se puede hacer un turismo con la gente, parque con la gente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.